¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegaRed y en el día les vengo trayendo 5 nuevos excelentes juegos online para PC de pocos requisitos que bueno, he querido recopilar en este 2019 y esta es la segunda entrega ya anteriormente les compartí otros 5 títulos y realmente es que bueno, ustedes me dieron muy buen apoyo en ese video y lógicamente yo se los he dicho muchas veces que dependiendo de la valoración que ustedes le den al video pues yo les traeré la continuación, entonces pues bien, cumpliendo mi palabra y pues siguiendo la sintonía de que a ustedes les gusta y a mi me gusta compartir este tipo de juegos, pues les vengo recopilando nuevamente otros 5 son juegos online, ya lo saben, que van a poder disfrutar en computadores que bueno, no tengan tantos recursos ya sea poca RAM, poca memoria de video y bueno, pues lo mejor de todo es que vamos a poderlo jugar con una extensa comunidad a lo largo de internet, así que bien, recuerda que todos los enlaces de descarga van a estar en la descripción del video y también el enlace al anterior top por si no lo has visto para que bueno, me regales tu opinión y también dejes tus recomendaciones en los comentarios dicho eso y sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Comenzamos este top con Plank-Tone y es un divertido juego de disparos cargado de acción en primera y tercera persona con modalidad multijugador para interactuar con cientos de personas en partidas fascinantes el juego tiene una temática animada pero agradable en la cual vamos a hacer un soldado y nuestra misión será acabar con todos nuestros rivales entre los modos de juego tendremos los típicos combate a muerte, combate a muerte por equipo y también un modo llamado captura a la bandera además vamos a poder encontrar vehículos para completar esta aventura y un buen arsenal de armas como la M4, la AK, las snipers, las bazookas y las granadas en este juego habrán aviones que lancen cajas con objetos poderosos durante cada partida y el primer jugador que los alcance obtendrá las recompensas cabe resaltar que es un mundo bastante animado pero a su vez se torna bastante adictivo y es que es de esos juegos que no requieren unos gráficos sumamente altos ni sumamente modernos para bueno, llevarnos a la esencia de lo que es un juego online y poder divertirnos en un juego de disparos con personas de todo el mundo así que bueno, aquí tienes una muy buena alternativa y pues vamos con la siguiente en cuarto lugar tenemos Ava Duck Tag y es un juego de tirador militar en primera persona que cuenta como característica clave con su complejo sistema de clases donde los jugadores pueden seleccionar libremente entre tres tipos de personajes el Point Man, el Rifle Man y el Sniper vamos a prepararnos así en función de la formación de tropas amigas, enemigas y según cambie el estado de combate vamos a poder competir en esta experiencia de combate táctico basado en el trabajo en equipo contrarrestando estratégicamente la debilidad del enemigo y compensando los puntos débiles de nuestro equipo a través de la formación activa la experiencia del juego es fascinante y enfatiza aún más a través de varias armas distintivas de las clases que vamos a poder seleccionar y vamos a poder personalizar a través de piezas de modificación de armas cada clase tiene sus propios atributos los cuales te recomiendo probar ya que sin duda marcarán la diferencia del juego multijugador y nos harán prevalecer sobre todos los enemigos y directo en el podio de este top nos encontramos en tercer lugar con Anarchy Online un MMO de ciencia ficción donde nos encontraremos con miles de jugadores simultáneamente en un vasto mundo alienígena su temática se ambienta en un futuro de aproximadamente 30.000 años con un mundo en conflicto perpetuo y una maravilla científica vamos a poder elegir entre 14 clases de personajes en 4 carreras y contaremos con una variedad de armas, armaduras, ropa y accesorios y bueno, entre los más relevantes está el rol de agente escurridizo un soldado golpeado por la guerra o un comerciante emprendedor y lo mejor de todo es que podremos personalizar nuestras habilidades y capacidades a través de la nanotecnología y los implantes quirúrgicos habrá que explorar el enorme mundo y sumergirnos en las constantes conflagraciones y las batallas por dominar el mundo sin duda alguna uno de esos juegos que te explayará al máximo en el segundo lugar de esta lista nos encontramos con este fabuloso juego titulado Brawlhalla y es un Brawler 2D muy similar al Super Smash Bros en el que nuestro objetivo será acabar con los demás oponentes ayudándonos por nuestras armas, habilidades especiales y explosivos que caerán de forma aleatoria por la partida en el juego cada personaje tiene 3 vidas y deberemos reducir a 0 las de nuestro contrincante para ganar la partida entre las modalidades de juego en pareja nos encontramos con multijugador local cooperativo local, multijugador en línea y cooperativo en línea el juego tiene personajes de todas las culturas y de todas las heras que te puedas imaginar desde samuráis, guerreros, jaguar mayas, vikingos, vaqueros del oeste, aliens tiene de todo y se espera que este roster siga creciendo cada vez más los niveles en el juego están lo suficientemente variados como para que no nos aburramos en un largo tiempo y tiene muchos modos de juego que le dan un spin diferente al juego la forma de jugar es bastante sencilla pero entretenida ya que bueno tiraremos a todos los demás fuera del campo y quien se quede arriba del mismo pues será el ganador los controles son super sencillos y la manera en que las armas trabajan es muy simple también ya que vamos a tener dos armas una para hacer daño cuerpo a cuerpo como martillos, hachas, espadas entre otras y habrá otra arma para hacer daño a distancia como lo son las pistolas, las lanzas y muchas más que veremos dentro del juego y en primer lugar veamos a The Lord of the Rings y es un juego realizado para unir tus fuerzas en la legendaria tierra media de J.R.R. Tolkien desde las despedazadas y sombrias ruinas de la cima de los vientos hasta el eternamente joven bosque dorado de The Lord of the Rings tendremos que explorar el inmenso mundo de la tierra media sumergirnos en la galardonada recreación del adorado mundo de fantasía y visitar las más famosas localizaciones incluyendo la comarca, las minas de Moria y otros lugares más también va a haber que crear y hacer avanzar a nuestro héroe el cual vamos a poder seleccionar de entre 4 razas, 9 clases, 10 profesiones, 7 vocaciones y más de 1000 títulos, habilidades y rasgos es una completa locura el nivel de personalización que nos ofrece este juego y que sin duda pues bueno su interfaz gráfica brinda mucho de que hablar y es un plus para bueno las personas que sean amantes a estos juegos ya que vamos a pasar directamente a la aventura con amigos o personas del mundo para enfrentar emocionantes batallas insaciables y bien estos han sido los 5 juegos que les quería compartir en esta segunda oportunidad realmente es que bueno me he tomado bastante tiempo recopilando y pues bueno muchos de ellos ya los había subido anteriormente al canal en distintos tops y lo que hago es que bueno selecciono los que más les ha gustado y los que ustedes más me han recomendado y los junto en esta recopilación compartiéndole a ustedes juegos de gran interés y de gran valor a lo largo de la comunidad online recuerden que existen muchos juegos pero ya la mayoría pues bueno los han dejado de jugar ya casi no hay personas disponibles y eso pues realmente es algo molesto a la hora de entrar a un juego y no encontrarnos con casi nadie o que los servidores pues bueno no sean en nuestro país y pues el pin y todo eso se torna bastante lento realmente con estos juegos no nos ocurre eso ya que son juegos vigentes, juegos muy buenos y bueno pues si ustedes tienen alguna recomendación de algún otro juego que no haya anexado en los anteriores tops y lo quieran ver les agradecería muchísimo que lo dejen en los comentarios para yo tenerlo en cuenta y pues bueno subirlo también si tienen ideas de tops que quieran ver aquí en el canal realmente es contenido y el contenido se les agradece al máximo antes de finalizar recuerda que todos los enlaces de descarga de estos 5 juegos como ya lo dije al principio van a estar en la descripción del video para que bueno ustedes puedan acceder mucho más fácil y también bueno les he dejado el link a mi blog donde lógicamente subo los mismos juegos con todos sus enlaces por si bueno están navegando por la internet y quieren acceder de una manera más fácil también van ahí y los van a descargar el enlace nuevamente va a estar en la descripción además te voy a estar dejando el link para que veas la primera parte por si te la perdiste ya que bueno tiene juegos fascinantes que seguro también te van a gustar así que échales un vistazo si el video te gustó recuerda valorarlo con un gran like ya sabes que eso me motiva muchísimo al seguir generando contenido a que me dejes tu opinión sobre qué te pareció o qué te gustaría ver en una próxima oportunidad desde luego que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que sea al tanto de todo lo que ocurre y ahora bien no te olvides que yo soy de SEGA RED que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero chau